sartenazo número 53 mil ochocientos noventa y cuatro protagonista a pampita por qué qué pasa porque dice que dicen que dice a mí no me gusta pero a usted no le gusta decir cosas que a pampita no le va bien con el programa pero porque cuánto se hace y no se bajó de lo que hacía la novela turca que hacía como 11 está hizo cuánto 75 ayer hizo 57 muy bajita entonces dice que le sugieren cosas que le sugiere ponerle poner un humorista por un chancho por un perro pone algo y ella dice que no acepta está negada escuchar las sugerencias de la gente tratemos de que vaya usted no quiero ir bueno trabajo tuvimos una persona con la que no coincido que para qué quiere que vaya para que le diga todo en la cara y eso puede medir un montón bueno chicos este bueno no acepta sugerencias y ayer acompañó a su novio en un evento pero sabes que habló con nosotros por eso vamos a ver esta vez usted después de todo lo que le dijo con paulita hablando del programa como recibís la gente esa que empieza a criticar que pampita conduce así que se envidia bronca como se llama todo lo que sea constructivo se acepta porque yo quiero aprender y hacerlo cada vez mejor y es mi primera vez en un canal de aire con un programa propio con las críticas que por ahí se suman por hablar y no se le puede gustar a todo el mundo esa es la verdad así que me concentro en trabajar y estoy en manos de mi producción tratando de hacer lo que haya les parezca hay rumores que dicen que hay peleas entre vos y la producción hay un montón de rumores pero bueno no no todo lo que se dice en los portales y en la tele es verdad así que no me puedo hacer cargo qué pasa cuando él sube fotos sexys hot y esos comentarios de las mujeres como los reyes son muy divertidos me reía mucho leyendo algunos comentarios son súper ingeniosas las chicas para escribirle cosas de verdad había unos muy muy graciosos que dijo daniel que dice que tomó los comentarios que yo leí ayer que pensan que los tomó bien los comentarios ponele algunos y cuando le mira la cara algunas de los perfiles dirá está está re randa pensará pampita bueno chicos dice que pidió vacaciones y la gente telefesta como loco mi amor tenés por primera vez un programa en televisión de aire te va mal y ya pedís vacaciones equivocada total con respecto al novio que le voy a contar que este fin de semana pico monaco que no estoy ayer desnudo pico monaco el canal 9 va a debutar este fin de semana con su programa con amigos así no me muestre más hombres desnudos porque se le agarró cosas yo cuando veo digo la envidia hay que vivir en el gimnasio digo bueno chicos al parecer va a empezar pico mona al parecer no con amigos así acá junto al pollo alba y mañana se avalta chicos bienvenidos a canal 9 si un compilado acá el fin de semana lo que hace en el cuarzo bueno viene acá un compilado bienvenidos muchachos lindo programa bueno para el 9 les agradezco mucho